Unos 25 años después, se nos ocurrió hacer una marca de ropa, ZUKUTU. Tengo un amigo de la infancia, la verdad, que sí es de la infancia porque lo conocí a los 17 años, cuando estaba yo haciendo un casting para TeleHit. Donde el güey me prestó ropa. El güey en ese entonces tenía una marca que todavía existe, que se llama Grifo, y pues yo era bastante de esa marca, ¿no? Entonces, pues nos volvimos cuates y unos 25 años después, se nos ocurrió hacer una marca de ropa, ZUKUTU. La idea es hacer una marca chida, yo estaba en la idea de que la gente no encuentro nunca la ropa que me gusta, modifico cosas o usando acá, buscándole por todos lados. Entonces dije, pues mejor hago mi propia marca y ahora tenemos una junta con toda la onda acá, todos los diseñadores y toda la empresa para ver qué vamos a hacer, de qué se va a tratar ZUKUTU. Estoy frente al nacimiento de una macroidea que es ZUKUTU. Listo, al parecer se ha invitado, ahí está el contrato, Mauricio Olvera Morales ha firmado, vamos a ver si sí es su firma, a ver si sí es su firma. Mauricio Olvera Morales, Facundo. A partir de ahora, dos potencias se saludan, ahí estamos, pinche sociedad. Así cuando salga de que en un garage firmaron su primer contrato de este emporio transnacional, aquí empezó, mira. Estos balagardos echándose unas caguamas en la banqueta, cambiando la industria para siempre, ¿no? Eso. A menos de que alguien muera antes. Exacto. Sería todavía más valioso este video, pero espero que no sea así, chingón. Saludos, banda. Cantidades, precios y demás. Pero la lluvia de ideas ya acabó, güey. Ahora es tormenta de ideas. Al huevo. Rayos y centellas. Aza, güey. Sí, güey, porque hay que vender este contenido real. O sea, está padre que la gente sepa, por ejemplo, que somos la tercera o cuarta industria más contaminante del mundo, güey. Que toda la estructura sobre la que está soportado es la explotación de mano de obra barata. O sea, ahí le podemos dar toda una historia, porque hay que contarla. Es una poca madre. ¿No? Sí. Y sí incluimos dentro del primer lanzamiento un par de prendas sustentables, si te parece. Sí. ¿No? Para poder hablar de esto. Vamos a cambiar el mundo. ¿No? Sí, chinga. Sí, 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 sí. Vale, mi güey. Poca madre, pues ya está. Exacto. Su, cu, su, cu, tu. A ver, en la U. Separa la U de la Q un espacio. Me gustaba todo junto, güey. Sí, sí, es que como que ya se fue. Sí, ese es el logo, güey. O sea, y el 2 también pegadito, güey. Pero como con esta tipografía, ¿no? Ajá. O sea, lo que me gustaba del mayúscula, minúscula, era que se diferenciaba como que la Q. Este, aquí estoy pensando ponerle un contactel o un velcro y tener un parche, este, bordado, güey. Y entonces de entregar los parches, venderlos aparte. O sea, un parche intercambiable. Exactamente. Sobre la misma silueta que es una, ¿cómo le llamas? ¿Hab qué? Aquí el experto le llama, el ingeniero, el ingeniero le llama, yo le llamo de siete gajos. ¿Tú cómo le llamas? Yo la de trailero. ¿Tú la de trailero? La gorra de trailero. No, la de trailero es con red. Ah, sí, es cierto, la de trailero. Oye, pero te voy a decir una cosa. Hagamos de trailero, a mí me gusta mucho la de trailero. Hagamos esta y la de trailero, ¿no? Te voy a enseñar algunas cosas mientras compartimos los logos. Mira, esto está cagado. Es como bien LA. ¿Ya me dejaron de ver? No, sí, ahí estás, güey. Sí. ¿Viste el pin? A mí sí me gusta el steampunk. Mira, este es otro pin que había comprado. Nada más es como ahí un carrito y es un pinche de coyote. Son como pins que les pongo a mis gorras como para personalizarlas. O sea, me compro una gorra negra y le pongo una madre. O sea, ponle, esta es una gorra roja y trae ahí una para mí. Esto está bueno para una playera, ¿eh? Esto está bueno para una playera también. Sí, son madres así como, como que la personalizan. Coyote, yo. Y vamos creando personajillos. ¿Y se puede hacer algo así, o sea, ya de metal, así, o ya esto es más pedo? No, güey. No, güey. Ok, o sea, no tiene que ser solo... O sea, ahorita pide. Ya después, al final te digo, oye, puta, qué pedo. Va a costar 800, está bien. Ahorita pide. Entonces de plástico. Ahorita escuardo, sí. Entonces de chilería. Pero esta gorra qué es. Esta es Leeds. Ajá. Y mira, esto está bueno y esto, pero esto estamos haciendo. Son Chabaco, ¿eh? El E, que trae dominado este pedo. Son los, este... El tracksuit, la parte de abajo. Lo que me gusta es que se vea así como de escuela pública, pero como con un detalle... De la escuela técnica. Ajá, o sea, como que sea una ropa ya medio común, pero con un pedo dorado. O sea, como que habíamos pensado también que los partners fueran... Oye, y te acuerdas de Hot Topic, Leeds. La tienda, o sea, que es blanco con fuego todo, negro con fuego todo. Aquí quiso hacer, este... Les quiso hacer unas, unas, este, llamas. Un tie-dye. Ajá. Hacerle su sueño realidad. Es que se me ocurría ponerle como hacer el tie-dye, pero... Igual una playera toda negra y nomás las mangas con tie-dye. O sea, no toda de tie-dye, sino nomás las mangas como colores, este, vivos, pero en las mangas y lo demás negro. Mira, y esto está chingón. Las punteras que me decía que nosotros también podemos aprovechar. Metallicas, ¿no? Metallicas, sí. Es que este en realidad lo que me gusta es como que trae la parte esta rapera de que, ok, sí traes unos pants... Mira la jaladera. Pero traen dorado, güey. Ya cuando manejas dorado en tu pants es que ya traes un nivel... Es el equivalente a cuca. Es de dealer rico de Los Ángeles o productor de música pop. Sí, con logo. Exacto, exacto. Y ese logo, ese, digamos, esa rayita de las tres líneas podría ser lo que haríamos como con diseños mexicanos, así como artesanía mexicana. Hay que hacer una cinta, yo digo, una cinta, este, popotillo o impresa como con un motivo artesanal. A mí no, no vamos a poder trabajar con artesanos por el nivel que necesitamos de producción. Eso es imposible. Entonces es peligroso porque de repente quieres vender artesanal, pero no es artesanal. Entonces, pero sí, ¿cómo? ¿Qué es sacar cápsulas? Ah, con una coleccioncita. Ah, ok. Podemos irlo haciendo, exacto. Pues voy a buscar un artesano y hacemos uno en serio, pero ya sin tanto, este, sin tanta prisa. O sea, 100 piezas. Sí, pues vamos a empezar haciendo 100 piezas. A mí me hacen 100 piezas. Ok. Hasta las podrían seriar para... Oye, por ejemplo, hacer playeras, pero que traiga impresa una foto de algún fotógrafo chingón, que de alguna forma sea como una colaboración y, este, traes ahí, no sé, un estadio de béisbol de una foto chingona. ¿Pero de alguien que tú conoces o de random? Sí, sí, alguien que algún compa así, fotógrafo mexicano, pero que sea, también se le pague a él. Oye, se vendieron tantas, sustente, tocan 15 mil baros. Y que sea como una colaboración de, en vez de traer una pinche foto ahí culera, traes, este, una foto chingona de algún fotógrafo mexicano. Te empezó, ¿no? Exacto, un caballo corriendo en el Caribe. Y dime una onda, ¿se pueden hacer como playeras de, como impresas, pero que no sea serigrafía? O sea, esto puede ser una foto... Hay, 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 hay diez, diez técnicas. A mí me gusta mucho cuando, este, barres, este, ¿cómo se llama? Corrosión. La corrosión me gusta mucho porque tú pintas color, no lo pones. Esto para corrosión está chingón. Es que lo que me gusta de este es que, que tiene impreso, pero que no es... Sí, 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 no, no hay plasta, no hay plasta. No te suda la pinche playera. No hay tinta. Ajá. De hecho. Entonces imagínate que está fuera una foto chingona. Déjame ver que, que, bueno, ya no trae Monarch, pero déjame ver. Que se las arranca. Ah, no trae Monarch, pero sí es sublimación. Es poliéster. Y a ver, por ejemplo, esto me parece un detallazo que yo no aguanto en las playeras y creo que mis playeras deberían de... Nosotros todos. ...no traer etiqueta. Exacto. La etiqueta venga ahí impresa, porque odio... Todas mis playeras están rotas de aquí porque les arranco la etiqueta y... No tienes la paciencia de hacer los... Terminan valiendo madres. Se están burlando de mí porque todo le quiero meter dorado. Es un culto. Una sudadera negra, pero con cierre dorado. Unos panes negros, pero con los hilitos dorados. A ver, ¿quién te dice que... No sabemos si estamos haciendo la clima a la de Kim Kardashian? Somos muy similares, güey. Manejamos el glamour y desayunamos con la champaña. Así era la marca de esta... Camions, ¿no? Pero sí soy rapero, sí soy rapero frustrado. Pero acá en la escuela pública, pero con tonos así. Esa exacto, lo describiste perfecto. Se llama esta chadita que canta muy cabrón, que se viste como de hombre. Billy Elish, ¿no? Ella sí. Hablando de escuelos, sí se cae en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí se cae en todo el mundo. Sí, de verdad, está muy cabrón esa perra. A mí sí me... Sí me late su rollo. Aparte, su música está chingona, ¿eh? Bueno, entonces ya sabemos, todo lleva dorado. Mira. Así funciona bien embordado, etcétera. Compártelo ahí. ¿No hay cronina? ¿No lo conoces? Y cara, ¿eh? Sí, güey. No ves de embarazo. Así podemos poner al duende, a Jaime Duende. Hay que disfrutarlo. Jaime Duende es esa street. Oye, ahorita me enseñas dónde está vendiendo Jaime Duende. Quiero que compre este cabrón en mis cartas. ¿Ves qué ojete? Después de varias pruebas, muestras, mails, mensajes, diseños, rebotes, regresos, idas, venidas, debut, despedida. Hemos llegado al momento donde veremos por fin las muestras físicas para probar y decir es esta la ropa más cool que puede ver el mundo, que puedo yo utilizar, que puede el ser humano gozar. Como yo, la verdad, soy un poco siletrado en el tema y ustedes quizás sí no saben, pero esta mujer que está aquí al lado estudió diseño y pues viene precisamente a ayudarme en la revisión de la tarea. Con ustedes, Delia Donatelli. Buongiorno. Buongiorno. Yo soy muy feliz. Ay, sí, portugués con italiano. Yo soy 8 personas. Yo soy muy feliz, niña. Yo soy italiano y portugués. Yo soy brasileño. Y muy gracias por su invitación. Yo estoy muy agradecido por su participación en este proyecto. Vaya que me hace falta una persona profesional, además de socio Olvera, una profesional con gustos, con buen gusto, ¿no? Que se apuran a cada, ¿va? Corrobó. Estoy emocionado. Yo también. Estoy emocionada de ver las nuestras visitas. Es la parte más divertida de cualquier proceso de creación. Cuando ya puedes ver plasmado en la realidad tus deseos, ilusiones y sueños. Sí, es verdad. Una prenda que puedes ver o leer tocarse. Probártela, ver la horma, ver la talla, todo eso. Tenemos un modelo para probar. Yo soy el modelo. ¿Tú eres el modelo? Esta ropa la estoy haciendo para mí. La voy a vender porque no queda de otra. ¿El piteo de toda la colección va a ir piteado a tu talla? Exacto. ¿Y qué talla serías? ¿Tu M o eso? Yo soy la talla F. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta no sirve, no entra, no da el control de calidad. Ok. Bueno, esta ¿qué hago con esta? Ponla ahí. A mí esta sí me gusta. Esta sí me gusta. Me gusta más así gris que el negro. A mí también. Me gusta mucho el tapa costura. ¿Este? Sí, me da una calidad chingona. Oye, ¿y el corte? ¿Hay una talla chica como para probármela ahorita? Estas son M. Yo soy M. Yo me la puedo poner. Como que no logro, exacto, no logro ver cómo es el corte, güey. Ah, está chida, güey. Se ve bien. Me pongo aquí para que la vea. Yo la siento bien, ¿eh? Sí. ¿El largo? Bien. Bueno, que más es muy largo. Pero tampoco este me quede de ombliguera. O sea, yo la siento perfecto. ¿Qué? ¿De qué hablas? No le duele nada. Oye, es mucha mamada a un sucutú cambiarle el color. Cambia muchísimo el proceso de... Porque este se hace en la tela. Ajá. Entonces, lo que tendrías que hacer es ponerle encima de uno para... Esta va a ser un pedo para que no lo registro. No, mira. La playera me gusta mucho. Está como más chiquito de la urna, ¿no? De la anterior. Sí, poquito. Más ajustado, pero está bueno. Este... No sé los colores. Yo sí le cambiaría los colores de la estampada. Parece un casa fantasma. Por unos... Por una gama de grises y a lo mejor en lugar del... Este... ¿Morado? Del morado le pondría un rojo. Algo más comercial. ¿Qué dices, Alex? A ti si te gustó. Sí, es que a mí se me gusta la combinación. Es que a mí... Sí se ve grafitero esa combinación. Es que sí, es que es más de... Es como para ponértela con la gorra, ¿no? Sí, aparte es como dice él. En otra vez hace referencia a algo de lo verde. A mí no se me hace mal, la verdad. O sea, quizá... ¿Cómo la ves tú, Facundo? A mí se me gustan los colores. Porque estamos hablando más o menos del mismo efecto de la gorra. Ajá. Está más como graffiti. Sí, por eso te digo que yo estoy muy lejano a ese pedo. O sea... Hay un chancionado de mirar por aquí. Me quitaría el brillo y ya. Aquí tenemos otro, otro, otro estampado. Yo creo que me gusta más ese. Creo que está más fino. De todas, todas. O sea, dentro de nuestra ñeriza, también... Y este está ñero, ñero, ñero. Exacto. Y este está ñero. Exacto. Creo que me gusta más ese sin brillos. ¿Cómo se llama esa playera, Mauricio? Duendesote. A ver. Cuello, ve, espérame. Voy a publicarle para que salga yo de Yepeto y está cabrón. Ok. Guárdame esto, vieja. Vamos a pegarle a la fiesta. Está chingona esa, ¿eh? ¿No? Sí. Esta no le duele nada. Pero esa no es cuello B, ¿no? O sea, va a ser cuello B. Ah, pues entonces la sacamos redonda. Ah, es que en el Ashi está en cuello B, ¿cierto? Yo sé. Cambiando el cuenso, lo cambiamos. Yo creo que el cuello redondo, ¿eh? También. Abobo por el cuello redondo. En el mismo sentido de hace rato, cuando se ve bien como está, ya no buscarle. Este es al revés. Aunque sí me gustaría verla en cuello B, porque además trae como el triángulo del sombrero y sí creo que el cuello B haría un como match ahí, ¿no? Lo único es que el cuello B vende como, cuello B contra cuello redondo vende 4 a 1. Ah, no, olvídalo. Ah, no, olvídalo. Ah, olvídalo, te dije. Sí, es que ya traemos, digamos, históricos de lo demás. Ajá, listo. ¿Cuánto vende cola de pato comparado con corte recto? La verdad es que es un fit bastante bueno. Hemos tenido, o hay bien ese fit, no es de toda la mía, pero lo vende bastante bien. ¿Listamos la vellita o no? Sí, un poco. Sí. Es una foto ahí como de escuela de padres. Como de niño abusado. Tenemos esta técnica que, digo, está chida, pero no. Siento que esto va a vender mucho más. A mí me gusta más esto. ¿Ese es Hyden City Mom? Sí, Mom. Y el isotipo del Hymon. Tenemos que bajar un poco el stand porque si no se lo va a tragar el... Ah, órale. Pero no está tan grave, ¿no? O sea, va a suceder, como sea. Sí, eso queda aquí, está medio raro. Déjalo ahí. Entonces queda la normal. Este loguito está como muy abajo y apartando. El logro de atrás debería ir un poquito más acá, ¿no? O sea, tipo... O sea, como que está... Es lo que estábamos viendo, bajarle un poco, pero está chichicaída. Está todo el logo. Está muy cerca de la sisa y como... Estaría más, tipo, aquí. Sí. ¿No? Sí. Hay dos opciones. Queda la normal y en el logo de enfrente hay que centrarlo un poco más. Un centímetro hacia el pecho. Unos dos, ¿no? Dos centímetros hacia el pecho. Nada más, porque la altura está bien. Órale, qué chido. A ver... Esta es la que cuesta ser previsiosa. Ponte. Ponte la, no sé si ponte la aquí. Esta está súper cabrón, güey. Sí. Es un poliértecien, ¿no? Sí. A ver, préstala. A ver, ponte la salada con el Facundo. Tómale una foto, ¿no? ¿Estás tomando un video o no? Sí, yo sí. Ah. Pero de hecho se usa oversize esa madre, güey. Está bien cool que el logo esté aquí. De hecho, no se te vea mal el total. O sea... A ver, hazte para acá, hazte para que te vean ahí. Oye, como dato mamonzole, ¿podríamos cambiar las corderas a azul? Yo creo que sí. ¿Estás? ¿Estás? ¿Qué estás, no? Bueno, yo no sé si. Bueno, no sé. A mí no me gusta, pero... A mí tampoco me gusta. Es como combinado de bolsa con tacón igual, ¿no? Está malherísimo. No, güey. No. Es que está muy grande para mí, más bien. Está... La talla está choncha para mí. Sí, está... ¿Viste el chifre spooler? Sí, está de telas. A mí sí me gusta el que llegue así ahí, güey. Sí. A mí sí me gusta el corte ese y el fiteado así. Sí, estoy de acuerdo contigo. Está a poca madre esa sí, me gusta. Nada más de... Entonces las cuatro polos serán de la otra tela. Para que sea nuestra línea mamona. ¿A qué vamos? A los bling bling. Al raperismo. Vamos a la parte rapera. Esa sí está bling bling. O sea, esa le va a encantar a los bling bling. Está chida con los fans. Oye... ¿La viste de esa, Álvaro? Sí, la viste. Me gusta más esta, ¿eh? La neta. Sí. A mí me gusta esa. La de cadena. Sí. A mí me gusta. Sí, a mí también. Sí, también se ve bien esa. Aquella es como de cabaretera barata y esta es de cabaretera... ...cara. Yo soy más de baratón. Ahí viene el modelo estrella. Oye, podría ser que el sucutú fuera otro colguije de la... Otra cadena, o sea, que quedara por acá. Porque siento que no viene al caso, o sea, hasta se la quitaría. No sé, está chido que quede como si fuera... No, a mí me gusta más lo que dices. Sin el sucutú, güey. Sin este, pero igual estaría padre... Sí, ¿no? No, pero sí estaría chido ponerle el sucutú colgando por aquí, güey. A ver, vamos por aquí pa' la luz. Sí, la de cadena. Entonces, si son una banda, güey. Y juntos somos. Sí, parece que como un dúo francés de rato. Sí, sí. Sí, si te ves, es un dúo francés así de dos. Sí, es verdad. Esa se ve más de fantasía, es verdad. Esta se ve... Bueno, sí, sí. Pero sí hay que meterle el sucutú en algún lugar, güey. Pues déjala así. No, si no, este se lo... O se lo puede poner por aquí. Ah, se lo ponemos atrás, güey. O atrás entrado, mejor. Atrás, para que no le quite el... Exacto. ¿Y qué pedo? ¿Por qué no le continuamos el collar acá atrás, güey? Ah, bueno. Ya, ya, ya. Ajá, ok. Una de esas negras también estaría bien mamón, ¿no? El negro será del cabrón. Sí, yo creo que estaría hasta más verga negro que blanco. Es que vienen dos modelos más en el... Ah, de la línea bling bling. Entonces, ¿qué pasa con esta? Ahora sí voy a sacar todas las ñerizas que siempre he querido tener en mi vida y que ninguna marca me ha otorgado. El ñero que llevo dentro. El rapero, le diría yo. Y el suquito se va. ¡Qué tranza! Está muy culera mi toma. ¡Bostoma! La idea es que el día está bello y recorrerlo en bici siempre será un privilegio porque además la función matemática lo dice. Cuanto más andas en bici, más feliz eres. Cambiarse la mochila, abrir el agarre. ¡Adiós! ¡No dejar de grabar! ¡No! ¡Pinche estilo sin manos! ¡Unico en el mundo! Sí que traen prisa estos motorizados. Se vienen ya trepando a la banqueta acá. Me siento en Nueva Delhi, aunque nunca haya ido. No me va a querer una foto. Ya no tiene prisa. ¿Qué pedo? ¡No traías mucha prisa! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Pues hoy tocaba ver últimas muestras de la línea Fresona, la línea Mi Rey de Sukutu. Agradezco que mi socio vive en Polanco y yo en Tlalpan, lo que significan unos 20 kilómetros de sana rodada con una tarde soleada, allá de otoño, de esas que no hace mucho calor. Es más, en las sombras te mueres de frío, pero pedaleando, ¿qué te digo, amigo mío? ¡Pinche placer! No sé si llegué antes o después de que se me hubiera ido en coche, pero sí estoy seguro que llegaré más. ¡Ay, tranquilo! ¡Cree que vienes en coche! Ya estoy llegando a Polanqui. ¡Qué fiché buen día, ¿no? Traigo mis bocinitas en la mochila. Cosa de poder ir oyendo funk, pero no perder de oído el entorno. Bueno, he llegado. Tiempo, 41 minutos, distancia 17.65, velocidad 25 kilómetros, punto 8, tiempo 41 minutos. Bien, después de 41 minutos he llegado a mi destino 18 kilómetros. Bien, vamos a revisar. ¿Qué pasó? Nosotros que no te reconocimos en chingas. ¡Chale! ¿Un bicho poema o qué pedo? Cámara de acción. Gracias. Nos vemos. Bien, buen día, ¿eh? ¿Estás así en la tela, güey? Sí, 100% algodón. No te gustó más que las otras, ¿no? Las cosas no me han gustado. Sí, esa tela como... ¿A ti te queda algo? Yo creo que tú eres mediano, no me hagasme, güey. Te saco un espectro, espera. ¿Sabes qué siento, güey? ¿Eh? Que cuando estás así normal, está raro el corte aquí, güey. O sea, no queda... No queda cool. ¿Entiendes? Como que esto está hecho, no sé, o muy todo. Esto se llama la vejilla. Tengo que ver. Creo que sí me gustaba tu idea de que esto fuera oscuro, güey. O sea, que no esté tan... ¿Me entiendes? Como que... No pasa, que no me molesta, güey. Porque como no es tacos, se me hace muy cagado otra vez. Es como una mezcla entre fresa y... ¿No? Bueno, sí, güey. Porque es muy fresa, pero no es fresa. Es como... Muy brillado, ¿no, güey? Sí. Es así. Esto debería de ir como... Un poquito más alto. Ah, un centímetro más alto. Una pulgada. No. Pero, güey, yo esta la veo tan sencilla que yo no me la compraría, güey. Digo, ah, ok. Una polo. Pon esa que tú traes, güey. Está chingón que el cuellito sea negro. ¿Para qué es esto, güey? La mera neta, güey. Me lo puse para... Las vendo yo, güey. Ah, para probar. Ajá. Son como unas cintas kinesiológicas, güey. Es como... Tiene un sistema de un japonés, güey. Que como que es elástica. O sea, ponértela, te agarra así toda la piel. Te contiene. Y entonces, ajá. Y te desinflama y te oxigena y... Acá. Te ayuda, cabrón. O sea, sí, güey. No, mames, este duende, güey. Brilla bien, güey. Ahora, dime una cosa, güey. Está como bicolor, ¿no? Ese duende. O sea, en el centro... El centro es un poco más... Es el mismo hilo. Nomás depende de cómo le está dando la luz. Es que es colorado. Sí, se ve muy bien, güey. Esta está bien chida, güey, la neta. Muy cabrón. No, el otro siente que estás así como más oficina. No se ve más... O sea, ponle lo arremangado. O sea, pero como... Podemos hacer la volop. O sea, que... Ajá. Que venga con un punto. Así, con una puntadita. Exacto. Estamos trabajando, no es personal. No, no, ya sé, pero es que ya había dicho que... Es así, güey. Sí, pues sí, pero no están las... Si ya estuviera mandada a hacer te diga, jacú. Ajá. Te has chingado, güey. Oye, este es otro pedo, porque este es como serigrafía, pero como... Esta es base agua, ¿no? Esta es base agua, es otro... Ah, está bien cool. Prefiero esta, que no te suda tanto la pinche... Ok, entonces esta gustó más. Era un parche. Ajá. No, sí, está mucho más roja que la otra. Esta es... La podrían vender en cualquier mercado. Con chava. Sí, la neta, es la otra. Esta no. ¿Qué tal, Sabanduki? Les presento algunas de las cosas que... Vamos a sacar en esta primera temporada, ya en la línea de Sukutu. Debo confesar que todo esto de tener una línea de ropa surge de que no encontraba yo la ropa que me gustaba y decía, pues me la voy a fabricar. Y ya que estaba en esas, dije, pues voy a fabricar más para poder hacer acá un business chido. Pero sin duda es ropa que yo la hago porque quiero usarla, ¿no? Es como una ropa chafa que nomás quiera vender y ya. O sea, sí es ropa que al final tiene que pasar. Pues un control de calidad como si yo la fuera a comprar y no porque me salga gratis a mí por venderlas. Voy a andar vendiendo chafadas porque sí es ropa que yo diseñé junto con el equipo de Sukutu y que hicimos pruebas y cambiamos de proveedores. Me la puse, la usé, la lavé, la volví a usar y dije, listo, pasa. Entonces toda la ropa que les voy a mostrar, la neta, es ropa chida, de buena calidad, de buena tela, con buenos acabados y pues con un pinche diseño mamastrófico, ¿no? En este caso, pues como soy rapero, rapero frustrado por lo menos, pues ya traigo los vivos acá en dorados, el logo dorado para que te refleje chingón. Y como buen rapero, pues traigo acá una nada, una low rider, forrito, también trae su forrito para que se vea que hay calidad, carnales. Y les voy a seguir presentando un poco de la línea Sukutu. En la línea Rimbling, les presento la gabacha. Yo la neta es que cuando veo una playera que está toda plasticosa, termino por no comprarla, aunque esté chida, me incomoda. Entonces, logramos una impresión suavecita, rica, al tacto, que no está sudorosa, no está acá toda tiesa, un dato importantísimo, ¿eh? Buena tela, buen corte sugi, que te veas fino, mamonzón, raperóstico. Vamos con una joyita, directamente de los barrios Coyoacanenses, el changoleón. Además, yo siempre he odiado que estén acá, ya les había dicho que esté la impresión toda dura, y en el algodón, en esta tela, no se puede imprimir el sublimado, que es esta técnica. Esta técnica solo se puede imprimir en poliéster. Entonces, fue tal mi capricho que dije, pues le ponemos un parche de poliéster. Entonces, la playera es de algodón, pero trae un parche sugi de poliéster, para que le puedas poner la foto en sublimado, no en serigrafía, que la serigrafía es toda plasticosa. El sublimado lo hace mucho más, este, nítido y cómodo para la piel, lo cual convierte esta playera en una onda realmente poderosa, con un corte sugi acá, para que dé una onda más finolis, pero contrastada con la ñeriza del changoleón. ¡Boom! Sucutu, una hiera normalónica, nomás para andar sucutuqueado, ¿no? Pero también es de algodón, con una aliación para que se pueda sublimar acá el logo, y que no esté incómoda, buen corte, te hace ver, pues acá, buen fiteadismo, sin que esté pegadita, ya muy presumido. Pero, pues sí tiene un cierto corte que, pues te ve, saca el ricochón, sucutu. Fuzz, una de mis favoritas, chamarruqui mamadora, con un tono acá tornasoleado, verde mamonzón, nomás un lojocillo aquí, nada por atrás, unos buenos puños. Indispensable que, que tenga buen cierre, que luego andan acá poniéndole el cierre más chafón, le pusimos el bueno, forrito, para que, si bien no es una chamarra abrigada, pues que tampoco sea una chamarra chafa, pero no es una chamarra acá para el frío, es una chamarra más bien, pues para el viento. Pero, pues para que te dé acá el tono abispón verde, sucutu. Tiene una sudaderuki, pero ya con unos niveles de detalle que, pues, se van a ver. Ya cuando le metes cierre dorado, es porque tu prenda ya está del otro lado. Además de eso, trae el logo también en dorado, pero no es ahí un estampado X, es micro bordado con un hilo dorado, lo cual hace que traiga, pues un detalle muy bling blingoso. Las mangas también le pusimos hilo dorado, no es nomás ahí un amarillito, es un hilo dorado, machín. Sus, este, vivos también acá abajo, algo don sirri, buena calidad, sucutu. Presentando una de las joyas de la corona, chamarruquima amadora, cierre dorado, vivos acá en dorado, por adelante, pues parece muy normal, ¿no? Sin atascar de logos, bolsuquis, buena tela, complementado con un forro acá raperóstico, pero por detrás, el logo de el mítico Jaime Duende. Pero además quiero que vean esto, porque no es nomás que le pusimos ahí un estampado, sino que lo hicimos fino, con un micro bordado, para que tenga ahí los hilitos, todos son hilitos, hilitos dorados, o sea, está fino en serio, no es nomás ahí un trabajo de que, ah, quiero vender, hazle como sea, vendamos mucho y que sea barato, Nel, está muy bien hecho, es un trabajazo. Esta, pues para los 5 mil baros que va a costar, sucutu, va a estar mucho más barata, pero que está como en mil quinientos, me imagino. Véanlo en la página, vamos. Nada, belleza, le venimos manejando el pants mamalóstico en gris con plateado, prun, gris plateado y blanco, con un simple sucutu acá en la manga, sin atiborrar del logo, nomás fino, prun, acá, sin atiborrar del logo, nomás el sucutu, aquí en el cuerito del cierre, buen cierre, cierre rapero, que puede hacer scratch, y el logo de sucutu, ya viene aquí, en la técnica esta del micro bordado, con un hilo plateado, cosa que quede, digamos, discreto, pero fino, raperóstico, y además, pues como todo lo que estamos haciendo, pues trae la calidad chida, esta también trae su forro, bolsiyukis, los bolsiyukis también traen acá su forro, como debe de ser, porque no queremos hacer ropa nada más ahí de que la laves y se te eche a perder, queremos hacer ropa que te dure para toda la vida. Bueno, no será toda la vida, pero sucutu, llévelo y llévelo, y una suda, tranqui, tronca, ligerita, pero muy sencilluskira, con una tela bien chida, la neta, no creo que se alcance a ver lo que se está sintiendo, pero pues es así, normal, logo de sucutu, acá, al tercio peladillo, gorrita judi, y el logo acá atrás, ¿no? No, sin atascarnos de cosas, sencilla, pues nomás así, para vivir la vida, sucutu. Lleve, lleve, lleve la gorra, hay una línea de gorras también que están sucutu, esta del pítico duende, también con un hermoso bordado, micro bordado, en hilo dorado, con el resto en terciopelo, cosa de que mate reflejos por un lado, y que aviente los reflejos por el otro, es una gran gorra, también está, ah, tiene, esta es como acá cerrada, traileróstica, y esta es otra tela, también sucutu, también misma técnica del micro bordado, cosa de que, de un reflejo matón, el reflejante aquí, con el logo de la marca, les presento de una vez, ah, el tapabocas, hay otras gorras también, con el logo del duende de pirata, lo mismo aquí, pero pues como soy bien, este, sus marihuas, ya las perdí, bueno, el que las encuentre, pues ponga un tuit, por lo menos un Instagram ahí, para que sepa que está en buenas manos. Les presento uno de mis favoritos, y creo que de los primeros que se me ocurrieron, cuando pensé en una marca, quería hacer unos pants que fueran como de escuela, pero rapero, o sea, es como ropa común, pero llevada a su máxima frescurilidad, este, pues he sacado un tracks mucho más abrigadillo, este sí es pa'l frío, tanto los pants como la chamarra, y pues también tiene sus detalles raperósticos, cierre dorado, ya cuando trae cierre dorado, es que pues brother, sí estás muy evolucionado. Me encanta que además trae forro, pero no es un forro engañoso, es un forro grusecillo, que además está en toda la manga, cosa de que sí sea real, no nomás pa' que, ah mira, trae forro en él. Son chamarras acá bien hechas, como ya están acostumbrados a nuestros detalles, el hilito es dorado, tiene hilo dorado para darle un toque raperóstico fino e elegante, el micro bordado en el logo de Sukutu, por atrás no trae nada, cosa de que tampoco queremos atascarnos acá del logo, luego el pants también trae el micro bordado, el hilito dorado, pero formando el logo, lo cual pues lo hace muy fino. La neta, no sé si todas las cosas que presenté hoy aquí salen en la primer camada, o hay unas que van saliendo en la siguiente temporada, me faltaron muchas también de presentar, hay varias playeras, gorras y cosas que no tengo en este momento, porque todos son prototipos y estamos apenas en el momento del lanzamiento, pero si quieren ver qué ropa hay y cuánto cuesta y todo eso, entran a la página, les dejo la descripción acá abajo. Esta maldita sonrisa es de que se está cumpliendo un sueño bien chido que he tenido desde hace rato, no sé si me vaya a volver millonario, pero por lo menos voy a estar muy feliz de poder estar diseñando ropa chida y pues llevándola a la bata, entonces ahí nos vemos en la página. ¡Sukutu, carnales! En el siguiente video acá estaremos informando estupideces y estén pendientes de las redes de Sukutu, porque también vamos a estar haciendo promociones mamastróficas, ya saben, ¿no? Pues para llamar la atención y que la banda nos voltee a ver, compartan este video, se los voy a agradecer y compartan a sus hermanas también, se los va a agradecer el mundo, a sus hermanos también, pues a alguna morra que esté por ahí necesitada, pues ya saben. Saludos banda locos, pásenla chido. ¡Gracias!